¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es algo que espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy, como ven, ya tenemos la esfera de 4 estrellas. Y en este video les voy a enseñar cómo conseguir todos los desafíos necesarios para que nosotros podamos conseguir esta esfera. Así que no perdamos más el tiempo y vamos con una partida. Una de las misiones de a la agilidad de Dragon Ball nos va a pedir que empecemos la prueba de contrarreloj de los hongos. Es esta de aquí, les enseño en el mapa, empieza aquí y lo que tenemos que hacer es empezar aquí el contrarreloj y empecemos a ver, acá hay uno. Hay que pisar estos hongos. ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Lo completamos! Así de sencilla es la primera prueba de los hongos. Ahora vamos a completar las pruebas contrarreloj del desierto. Bueno, empezamos de este lado, ahorita les enseño exactamente dónde es la ubicación. Y lo que tenemos que ver, ah, es hacia acá abajo. ¡Suerte! ¡Ay, apenas si sobrevivimos, vamos a morir! ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! ¡Ah! ¡Faltó la de bajar por allá! ¡Vamos! 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 ¡Sí podemos! ¡Ahí está! Completamos la prueba contrarreloj del desierto. Con eso tendremos nuestra misión completada. La ubicación para hacer esa prueba es en esta zona. Un likehack para los desafíos de agilidad es que tienes que hacer daño después de sprintar. Y hacer daño mientras te deslizas. Hacemos esto y con un lobito vamos a ver que también no nos cuentan. Así que aprovechen los lobitos. Corre, deslízate. Y mientras te deslizas le haces daño a tu lobito. Y con eso ya tendremos una misión. Bastante fácil. Una de las misiones de la esfera 4 nos va a pedir que hagamos daño mientras nos deslizamos. Entonces tomen bastante vuelito y hagan daño. Otra de las misiones que podemos hacer con los lobos. Ahorita está. ¿Está? Ahí está. ¿Dónde está? Lintos. Con eso debería ser suficiente para tener nuestra misión completada. Ahí está. Perfecto. Tenemos una misión más completada. Hay una misión de agilidad de Dragon Ball. La cual nos dice que tienes que hacer daño a enemigos después de trepar. Entonces lo que vamos a hacer primero es trepar. Y ya que hayamos trepado alguna cosa vamos a buscar un enemigo. En ese caso lo que nos va a servir son las llamas. Miren. A ver. Trepamos. Aquí. Y ven que para acá. Está. Entonces. A ver si con eso nos alcanzó el daño suficiente para que nos den la misión. Ahí está. Así la alcanzamos. Ven. Bastante fácil. Esto sirve con oponentes. Con lobos. Con tiburones. Y con llamas. Para que lo puedan hacer bastante fácil y sencillo. Hay una misión en los desafíos de agilidad de Dragon Ball. El cual nos dice que tenemos que hacer daño a un enemigo después de teletransmortarnos con el pescado. Ese es el pescado punto cero. Y se consigue únicamente pescado. Una vez que lo tenemos. No lo consuman luego luego. Esperemos a encontrar a un enemigo. Y ahora sí. Una vez que lo tengamos lo consumimos. Y vamos a intentar hacerle daño. Por ejemplo. Un caso que puede ser bastante bueno. Es utilizando los tiburones. Entonces. Utilizamos el pescado punto cero. Y así. Ahora que tenemos tiburones. Utilizamos el efecto. Y hacemos daño. Luego lo volvemos a aplicar. Y le volvemos a hacer daño. Y con eso tendremos nuestra misión completada. Bastante fácil. Ahí está. También conseguimos la misión de inflige oponentes. Mientras estás en el aire. Los tiburones cuentan que están en el aire. Ya que están flotando técnicamente. Y no están locando el suelo. Entonces podemos hacer dos por uno. Con esta misión bastante fácil.